Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Floor Street y como veis estamos en un vídeo de juego de armas en Strike Zone en Call of Duty Ghost para Hulis Network y vamos a empezar con la serie de Road 2, que da primero un juego de armas en Call of Duty Ghost Así que nada, vamos a empezar a ver qué tal se nos da He jugado como dos partidas solamente juego de armas, no sé qué armas se utilizan todas, ¿vale? Sé que algunas sé cómo se utilizan, evidentemente, pero no sé todas cuáles son Incluso cuando he jugado la anterior me he encontrado con un arma que no sabía ni cuál era Y luego resultaba ser un lanzacohetes Y también me he dado cuenta de que la última arma era un cuchillo arrojadizo Así que solamente sé eso y poquito más, así que vamos a empezar Espero que no me juzguéis y que, bueno, sepáis que es una serie, ¿vale? Y que esta no va a ser, imagino que no será el primer donde quede primero El primer capítulo donde gane ya y acabe la serie aquí, espero que no Así que nada, vamos a empezar, vamos a ver dónde está la gente Que hay uno, que hay uno, que hay uno, que hay uno, que hay uno Vale, sé, vale, ya me he empezado a matar Sé que no son, que las armas no tienen un orden Que son aleatorias, o eso creo, si me equivoco, corregidme Y también sé que me estoy pillando Y ya me han acuchillado, vale, cuando te acuchillan Evidentemente bajas un arma, humillas Pero claro, si no has conseguido todavía subir ninguna Pues no bajas nada, me mataré a este, me mataré a este Lo mato, vale, ahora tengo una escopeta con una mira Que va a pillar, va a pillar, va a pillar No, y me mata, tío, justo cuando le iba a disparar Porque cuando apuntas Vas un poco más lento, entonces justo cuando le he ido a matar Pues he pillado, vale, ya hay un tío No, 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 y me mata, tío Es que se ponen a campear al final del mapa y me matan Vale, yo con quedar entre los tres primeros En esta o incluso el puerto Me daría satisfecho, estaría satisfecho De la partida Y no muere, tío Hitmarker y no muere Vale, estaría satisfecho de la partida Y espero en no muchas partidas quedar primero Porque tampoco tiene que ser tan difícil Muérete Vale, 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 se ha muerto, se ha muerto No, 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 tío Me ha acuchillado, dime que no me ha acuchillado No, no me ha acuchillado, vale, vale, vale Aquí han matado uno, así que tiene que haber uno cerca Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Tiene que haber uno, tiene que haber uno Míralo, míralo, míralo Es mío Vale, ha ascendido Cambiamos de arma Y... No está, vale Pensaba que iba a estar ahí Que no lo está Así que está aquí No, 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 tío, me mata Vale Bueno, pues vamos 3 a 7 De momento vamos en buena posición O eso creo Así que vamos a intentar Llegar, como ya digo, entre los tres primeros Que no sé si va a ser posible Pero bueno Vamos a ver qué tal Vale, ya tenemos un arma pesada Una ligera No sé qué armas son O sea, realmente hay unas que ni he utilizado Por ejemplo La anterior no la he utilizado nunca Esta tampoco la he utilizado nunca Pero bueno, también viene para probar armas Y luego en el modo normal puede ser mejor Así que nada Cuando pare de pillar Y que me maten Pues empezaré a matar yo Aquí hay uno Lo he visto Vale, aquí tengo este arma Que la verdad que mola un montón Creo que es el M14BR Me gustan más las zonas Tapadas No sé por qué Digamos que Más así CQB Prefiero estas zonas A las zonas abiertas Pero claro No puedo quedarme tampoco Campeando en un sitio Porque luego pasa esto Que me acuchillan y me bajan un arma No me puedo creer Que me hayan bajado un arma Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Está un tiro, está un tiro, está un tiro Vale, lo tengo No sé cuánto me ha bajado realmente Es una AK-12, vale Estoy tonto de culo Vale, la subo Vamos por aquí Vamos 8-9 Venga, va, venga, venga, venga Que esto se puede Que esto se puede conseguir Vamos por aquí Aquí tiene que haber un tío Tiene que haber un tío Míralo, está en el suelo, está en el suelo, está en el suelo Lo he podido matar Vale, tengo un lanzagranadas Tengo que salir fuera para poder utilizarlo Porque aquí reviento en cuanto toque algo Vale, ahí Vamos No se muere tío Tengo que agachar, me tengo que agachar, me tengo que agachar Me tengo que hacerme muerto Aquí hay uno Míralo Y no se me muere tío Y me acuchilla tío No me lo puedo creer 8 de 10, iba 9 de 10 Vale, vale, vale Necesito recuperar ese punto Dime que lo puedo matar Vale, vale, vale Bueno, lo he matado, lo he matado, lo he matado He recuperado el punto Lo que pasa es que tampoco llevo uno ahora Vale, voy a matar ese de ahí Vale, y estaba justo más abajo Uf, esta arma es súper complicada No Uf, chaval No sé ni cómo me mata ese tío No sé ni cómo lo he matado En serio Vale, estoy a una De poder igualar al primero No, 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 no Este franco no Por favor Lo odio tío Vale, vale Aquí hay uno, aquí hay uno Uf No, 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 no Y me mata tío Mira, mira que salto a pegado Bueno, 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 bueno Esto tampoco es tan complicado O eso por lo menos está apareciendo Ahora imagino que me meterán 50 bajas seguidas Y me humillarán Aquí, venga, vámonos Madre mía Antes hablo, antes digo que no es difícil Antes empiezo a pillar tío No me lo puedo creer Pero cómo pueden matar así de rápido tío O sea, todavía no controlo Como ya digo Las armas y menos Mucho menos los francotiradores Porque claro Son más difíciles Pero tampoco es excusa Venga, vamos Para que me esté matando todo el rato A mí me matan tío Por la espalda O sea, realmente yo no sé La gente que mata mucho Yo lo puedo entender Porque son, vale Y se tira al suelo Son buenos y me matan mucho Pero yo no entiendo a la gente Que no muere nunca O sea No me refiero a estas partidas Me refiero a gente Que sube partidas Y que, vale Matan mucho Porque evidentemente son buenos Y me matan por detrás Pero no son capaces de morir Y yo no lo entiendo Porque, vamos a ver Te pillan por la espalda Y te matan ¿Cómo puedes controlar siempre tu espalda? Es completamente incomprensible Vale, por ejemplo ¿Puedo ir? Como también digo He jugado poquísimo Y le pego una ráfaga ese Pero claro Es una escopeta Y tampoco tiene mucha distancia No me conozco tampoco Si los mapas Este mapa solamente lo conozco Haberlo jugado antes de que saliera el juego Incluso Lo probé en Madrid En el Games Week Y no se muere tío Me cago en ahora tío Seis años Vale, vale, vale Vale, chabón La que le he metido a ese ¿Y estas pipas? ¡Qué guapa! ¡No, no, no, no! ¡Holo, chaval! Venga, 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 venga Voy con el cuchillo Voy con el cuchillo Voy empatado al primero Voy empatado al primero Vamos, vamos, vamos Que lo podemos conseguir Vaya rachilla que he tenido al final El cuchillo es difícil Porque... ¡Toma, chaval! Acuchillado ¡Hemos ganado! ¡No! ¡No! Madre mía Como pensaba que había ganado tío O sea, me he quedado realmente a una baja A un punto del primero Pero estoy... O sea, hay un montón de 17 Así que hemos quedado Por la mitad baja Pero bueno Hay buenas sensaciones Se puede ganar Me he hinchado a matar Aunque bueno También me he hinchado a que me maten Y nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo En la semana que viene Tendréis el siguiente Road to Ganar En Juego de Armas En Cloud 2T Ghost Espero que os haya gustado Like si os ha gustado Como ya digo Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos la semana que viene Con más ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!